Si yo me da una licencia por deseo o por positividad, yo automáticamente la licencia es electrónica. Yo lo conmigo en el teléfono principal. ¿Sabe el correo electrónico? Sí, sí, por el sistema. Por el sistema. Yo lo llamo por teléfono, se me da un nuevo precioso e informa. Y esta información es una pantalla y automáticamente se lo dan correo electrónico. ¿Tiene correo electrónico? Sí. Ya. Cuando uno da correo electrónico, a este correo electrónico llega a la tarota. 7 días. ¿Abería abencia? ¡Suscríbete al canal! 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 y van a poder, cierto, desarrollarse como profesionarios. Abriendo camino, acabo de decir, cierto, este es el primer paso. Y esto es el programa. Pregunta, dura, por culpa. ¿No? ¿Debería saber lo que usted quiere establecer? Este es un artículo que salió en la historia del 30 de sesión, donde dice que el cienso es el más 3% de los personas que se han gastado en el país y que el truco en el país, que es el virus, que la gente noütfen, lo que usted puede hacer cuando a la gente puede ver que el virus se one más AÚ, que es porque que el virus se la gente no se hagan con un mal, que el virus se hagan con un mal en el virus y que el virus se hagan con un mal. El virus se hagan con un mal. Lenti, el virus se llama como a, el virus se hagan con un mal. El virus se hagan con un mal. ¿No? No, 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 no. No, no, no. ¿Su nombre y cargo para el registro, por favor? Mi nombre es Sibel Rivas Ramírez. ¿La importancia del programa? Bueno, la importancia para mí es aprender a mi 65, aprender otras cosas y también por el ambiente. Porque aprender para que yo pueda aprender más cosas en la vida. Hasta ahora ha sido muy bonito, mi compañera, mi profesora. Y así seguiré programándome hasta que yo no pueda. ¿Qué cosa le interesaría aprender? Bueno, el programa de UNAR me gusta mucho la onda de los árboles, la naturaleza, esas cosas. Aprender reciclar, lo que abarca el programa. Mi nombre es Patricia Montes, soy capacitadora del programa ProfoCAP de la CONAF. Y para mí la experiencia de capacitar a las señoras o a las usuarias del programa ha sido muy gratificante. Porque ellas tienen un antes y un después. ¿Por qué? Porque vienen muy deprimidas socialmente, emocionalmente y con personalidad deprimida. Entonces, cuando pasan por este programa, salen con todas las habilidades y competencias para poder ingresar al campo laboral. Y otras que no pueden por ADC, también salen con las herramientas para poder hacer emprendimientos y así poder aportar con su trabajo a sus casas. Para explicarnos, por ejemplo, cuál es la importancia de este plan a nivel nacional y su fortaleza para poder impulsar a la sociedad. Bueno, muy buenos días. Nosotros hoy estamos muy contentos, hemos venido al Paraíso a darle la bienvenida a nuestros colegas que hoy se incorporan al programa ProfoCAP. Son a nivel nacional 104 grupos que están partiendo el trabajo de manera presencial en aquellos casos donde es posible producto de la pandemia. Y la verdad es que para nosotros es tremendamente importante poder estar y acompañar a nuestros colegas que están iniciando este proceso. Porque de esa manera también estamos dando una muestra de que es posible comenzar a trabajar y hacer nuestras actividades de manera cotidiana. Obviamente, tomando todos los resguardos necesarios para poder protegernos del COVID. Para nosotros, el desarrollo, la economía es tremendamente importante. Y por ello, la oportunidad que estamos entregando a estas personas que hoy están partiendo aquí en Valparaíso, de entregarles herramientas para que se puedan insertar en la vía laboral, es tremendamente importante. Bueno, la corporación ha estado vinculada a programas de empleo y a programas de capacitación históricamente. Y en esta condición pandémica se hace mucho más relevante poder continuar trabajando y brindar oportunidades a la gente que se encuentra en esta condición, en donde está tan desmejorada la situación social y que efectivamente es una oportunidad que tenemos como gobierno para impulsar y desarrollar nuevas capacidades para la ciudadanía. Director, ¿cuántas personas, cuántos son los cubos que se van a tener este año en el programa de formación, capacitación y empleo? Para la región, 244 en 12 comunas y 5 provincias de la región. Bueno, disculpa. Macarena Stahl, coordinadora de convenio nacional. Chao. Bueno, este es uno de los 40 convenios que tiene nuestro Ministerio de Desarrollo Social, en lo cual está focalizado exclusivamente para las familias del subsistema, Seguridades y Oportunidades, en donde la cual cada familia puede ser partícipe de una de las ofertas que nosotros tengamos para poder mejorar su calidad de vida y a su vez proyectar en las áreas laborales. El Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Trabajo, inaugurando uno de los cursos de FOCAP. Estamos felices porque son mujeres, son mujeres las que se están capacitando para incorporarse al mundo del trabajo. Con esto estamos recuperando los empleos, estamos recuperando el Chile, y estamos también recuperando el empleo de las mujeres, que ha disminuido trascendentalmente durante estos últimos meses producto de la pandemia. Hoy día necesitamos avanzar para que las mujeres tengan empleo decente, rehabilitación y culta. Y en esto valoramos tremendamente el rol que CONAF está desarrollando en nuestra región de Andaluz. Seremi mencionaba en su alocución que esta es la primera capacitación presencial que registra la región de Valparaíso. Si no puede conectarnos con esta biblia. Por eso para nosotros también es importante, estamos demostrando con esta actividad, que la capacitación presencial es posible, cuidándonos, tomando las medidas de recuerdo, visto como están, con distanciamiento social, con mascarilla, con protectores faciales, y también con el control de trazabilidad y de su alucinación. Queremos demostrar con esta iniciativa que podemos seguir avanzando a pesar de la pandemia, pero que también tenemos que seguir cuidándonos y cuidando de los otros. No queremos un rebrote como lo está viviendo Europa en los últimos días.